Espero que estés muy contento. Espero que estés feliz con lo que le hiciste a ella. Quiero que te quedes lejos de mi hermana, ¿está claro? No. No. ¿Sabes por qué todos se ríen de ti, Sam? ¿Por qué eres un idiota? ¡Eres un verdadero imbécil! Estás asustado, Benny. ¿Cómo dices? Estás asustado. No lo niegues. Y ya sé por qué. Llegué a estimarte. Pero ahora... Ahora me has desilusionado.